FM Noticias Romántica Estéreo Siete de la mañana, cuatro minutos, conozcamos los hechos más importantes que son noticias de esta hora en el territorio nacional gracias a nuestra agencia de noticias aliada RPTV Vamos a Bogotá para conocer qué es noticia en esta mañana de martes, compañeros, muy buenos días Panorama Nacional, Noticias RPTV Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos con toda la información a esta hora del día comenzamos, revocatorio del beneficio de detención domiciliaria para la empresaria del chance en Ilse del Rosario López Romero Carlos, Panorama RPTV desde el centro de la capital colombiana atendiendo la solicitud que hizo la Procuraduría General de la Nación el juez exo de ejecución de penas de Barranquilla revocó el beneficio de detención domiciliaria a la polémica empresaria del chance en Ilse del Rosario López Romero más conocida como La Gata así lo dio a conocer el vice procurador Juan Carlos Cortés González En el día de hoy ha sido notificado nuestro agente de la Procuraduría que el juez de ejecución de penas acogiendo la solicitud de la Procuraduría ha procedido a ordenar la revocatoria de esta medida y a disponer el traslado de la persona condenada al sitio de reclusión solicitando u ordenando que se ajuste la celda pero que la condena se cumpla de manera intramural en el establecimiento carcelario según el ente de control López Romero condenada a 37 años de cárcel por vínculos con paramilitares y por un caso de homicidio deberá ser llevada a la cárcel el bosque de la capital del Atlántico y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV no olvide seguirnos en nuestras redes sociales que tengan todos un excelente día hasta pronto FM Noticias 88.1 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!